Mi nombre es Cristina García Jofrín y soy la coordinadora médica en Instituto Bernabéu Madrid. Estudié la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. Me formé como especialista en ginecología y obstetricia en el Hospital Universitario La Paz. Durante estos años descubrí mi pasión por la medicina reproductiva y desde entonces me he dedicado en exclusiva a tratar a pacientes con problemas para tener un hijo. Poder trabajar en Instituto Bernabéu ha sido para mí una gran oportunidad, dado que es una de las clínicas de reproducción asistida con más experiencia y prestigio, no solo a nivel de España sino también en el resto del mundo. Ofrece la posibilidad a todos los profesionales de estar a la vanguardia tanto a nivel científico como a nivel tecnológico y poder ofrecerlo a nuestros pacientes, siempre amparados en nuestra ética profesional. Para ello contamos con un equipo multidisciplinar con un objetivo común. Conseguir los mejores resultados en los tratamientos de reproducción asistida según la última evidencia científica, transmitiendo esta información con rigor y honestidad. Estaré encantada de poder atenderte en tu próxima visita.